Hay que esperar la esperanza. Más vale esperar cantando compañeros y compañeras. Más vale. Elvio Romero, Teresa Parodi, Agua Fuerte. Elvio Romero, Paraguayo, poeta increíble. Y Teresa, es Teresa. A la apertura. Sujeto a paros en cruz. Un hombre quieto. Sobre dos palos en cruz. Con sobas entre los huesos. Y abajo, el viento. ¿Acaso atano a mi tierra? Como un tamborón de cuero. Sobre dos palos en cruz. Y afronta el viento. Toda la patria en el suelo. Sobre dos palos en cruz. Y encima, el viento. Y afronta 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 el viento. Sobre dos panos en cruz Con sogas entre los huesos Y abajo el viento ¿Acaso atada a mi tierra como un tamborón de cuero? Sobre dos panos en cruz Y en frente el viento Toda la patria en el suelo Sobre dos panos en cruz Y encima el viento Y abajo el viento Y enfrente el viento Y encima el viento Y abajo el viento Y enfrente el viento Y encima el viento Y abajo Y enfrente Y abajo Y abajo Y abajo Y abajo La patria Y abajo Y abajo Y abajo